¡Haga clic aquí para suscribirse! Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Roggy el policía! ¡Oh! ¡Qué día tan aburrido! ¿Habrá algo que sea divertido hoy? ¡Oh! ¡Eso es increíble! ¡Es el auto de policía! ¡Oh! ¡Lentes son geniales! ¡Y esos elegantes uniformes de policía! ¡Quiero ser uno de ellos! ¡Oh! ¡Rayos! ¡El auto se rompió y tengo que patrullar! ¿Se rompió? ¡Qué gran oportunidad! ¡No te preocupes! ¡Iré a patrullar contigo! ¿Tú? ¡Sí! ¡Conozco muy bien este lugar! ¿Entonces Rocky? ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡También soy un policía! ¡Así es! ¡Bien! ¡Nos vamos! ¡No te preocupes! Sobre todo con todo todo! ¿Quéýchose! ¡The Policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami, regresa en un momento! ¡Quédate aquí con Momon! ¡Sí, Mami! ¡Te veo pronto! ¡Tayo! 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 ¡Oh! ¿A dónde vas, Mokmong? ¡No te vayas! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¿Dónde está Pabank? ¡Pabank! ¡Pabank! Rogi, ser un auto de policía te queda muy bien. ¡Mami! ¡Mami! ¡Rogi, ven rápido! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mami! ¡Oh, no! ¿Cómo te llamas? ¡Pabank! ¿Qué haces aquí solito? ¿Cómo es tu madre? ¡Oh! ¿Cómo es ella? ¡Mami es blanca y hermosa! ¡Oh! ¡Eres tan lindo! ¡Mami! Lo encontraremos pronto. ¡No te preocupes! ¡Por favor, encuentra a Mami! ¡Mami de Pabank! ¿Es este auto? ¿Este? ¿Lo es? ¿No es este? ¡No! ¡No! ¿Qué tal este? ¡No! ¡Es muy grande! ¿Y qué me dices de este? ¡No! ¡Mamá de Pabank! ¡Oh! ¡Esto es demasiado difícil! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ahí viene el policía! ¡Pabank! ¡Aquí está a tu lado! ¡Vaya! ¡Oye! ¿Qué hay del mío? ¡Oh! ¡Un patio de recreo! ¡Oye, Rogi! ¡Vamos a jugar! ¡Oigan, chicos! ¿A dónde van? ¡Tenemos que encontrar a Mami! ¡Oh! ¡Tomemos un descanso! ¡Juega con nosotros! ¿En sus barcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Andando! ¡Esta carrera es mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Rogi! ¡Es floreciente! ¡Oh! ¡Mejor de lo esperado! ¡Te atrapé! ¡La rosa está floreciendo! ¡Oh! ¡Lo siento, papá! ¡Mírenlos! ¡La rosa está floreciendo! ¡Alto! ¡Ajá! ¡La rosa está... ¡Corre, papán! ¡Corre! ¡Juega con nosotros! ¡Una vez más! ¡Bromistas! ¡Es divertido! ¡Déjenme ir al baño! ¡De acuerdo! ¡Cuida, papán! ¡Vuelve pronto! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pabang! ¡Oh, no! ¡Pabang! ¡Rogi! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Pabang? ¡Oh! ¡Estamos en problemas! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Pabang desapareció! ¡Pabang! ¡Pabang! ¡Oh! ¡Pabang! ¡Pabang! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Oh! Amigo, ¿qué hiciste? ¡Oh! ¡Espero que se encuentre bien! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! ¡Oh! ¡Oh, mami! ¡Estoy asustado! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Hola, pelota! ¿A dónde vas? ¡Déjame atraparte! ¡Déjate ahí, pelota! ¡Oye, pelota! ¿Dónde vas? ¡Oh, Pabang! ¡Mami! ¿Dónde estabas? ¡Me perdí! ¿Tienes idea de cuánto me preocupé? ¡Mami, soy valiente! ¡No lloré! ¡Oh! ¿No lo hiciste? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Eres muy valiente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor policía! ¡Roggy! ¡Mami! ¡El señor policía y Roggy jugaron conmigo! ¡Oh! ¡Gracias, Roggy! ¡Gracias, señor policía! ¡Muchísimas gracias! ¡Fepan comido! ¡Somos súper policías que protegen el pueblo y la paz! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Soy Roggy el policía! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Gracias!